Más información www.más.org Gracias por ver el video. Nos han avisado por un atropello. A nuestra llegada nos hemos encontrado a tres pacientes. Los tres han ido con un preaviso hospitalario a diferentes hospitales de Madrid. El primero es un bebé de un año. Presentaba un traumatismo facial y un traumatismo crinencefálico. En principio estaba consciente y se ha trasladado con preaviso al hospital Niño Jesús. La segunda era la madre. La madre tiene 34 años, presentaba una fractura abierta de fémur. Aparte de diversas otras contusiones, ha ido con preaviso hospitalario al hospital 12 de octubre. Y la tercera persona es una mujer de 47 años que presentaba un pie catastrófico, con diferentes fracturas a valorar por traumatología. Y ha ido con preaviso al hospital de La Paz. ¿Cómo se votes en el AlthoughLER? ¿Cómo se va con la mujer de la pineapple de LA memory? ¿Qué quiere todo esto? Cuando les pasa con las cuá resemb Jackieensen antes deDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe effectively se hace como la 여자 de Keith Lorenz.